Este mes de abril he dibujado bastante más de lo que a mí me suele dar tiempo, de lo que es normal para mí, así que tengo algunos dibujos que enseñaros. Mira, con este primer dibujo yo pensaba que iba a cambiar como mi estilo de dibujo, mi forma de dibujar, pero al final no lo hizo. Y me refiero porque si os dais cuenta, porque lo vais a ir viendo según vaya avanzando el speed drawing, el proceso de dibujo, es que hice viñetas. Una de las cosas más importantes para mí cuando dibujo, básicamente lo que a mí me llama a dibujar, es contar como una experiencia o un sentimiento. Hablar de algo que me preocupa, que tengo en la cabeza y que si no lo saco de la cabeza no voy a estar tranquilo. Al final el dibujo para mí es como una especie de terapia o una forma de evadirme también de lo que sea. No estoy diciendo que dibuje en momentos malos o tristes, sino que para mí es una vía de escape, de mostrar cualquier sentimiento o experiencia que haya tenido. Entonces, cuando quiero contar una historia, cuando quiero contar una de esas experiencias, a veces con la expresión o con la pose que he cogido de la persona, del protagonista de esa ilustración, no es suficiente. Y mira, no me voy a enrollar más, voy a poner directamente el ejemplo de este mismo dibujo, que por eso os lo estoy contando. Si solo os dibujo al chico que está tomando el café así apoyado en la mesa, sentado, me parecía que no explicaba lo especial que es para mí esa situación. Es decir, tú verías a un chico sentado en la silla y tomando un café y ya. Pero en ese plano de ese chico faltan muchas cosas que son las que yo veo y las que yo aprecio. Entonces, claro, digo, ¿cómo puedo enseñar todos estos ángulos, todos estos detalles que yo estoy percibiendo en un momento que es tan importante o tan especial para mí como ese momento de relajación, de estar tomando un café, etc.? Si solo te estoy enseñando el plano del mismo chico. Pues algo tan sencillo como utilizar el recurso de las viñetas y los cómics de toda la vida. Y entonces con eso ya puedo como enseñarte todos los detalles que yo veo y todo lo que yo veo y lo que es importante para mí de esa experiencia y de esa situación. Pues por ejemplo está el café, como cuando está caliente, lo remuevo, lo que sea, en plan la experiencia de hacerte el café. Cuando me pongo a mirar el ordenador mientras también estoy tomando un café. Eso para mí es un momento distinto, un momento de relajación. Porque si estoy a tope con el ordenador haciendo algo, haciendo un trabajo, un correo, lo que sea, pues estoy a tope. Y estoy en plan con el teclado, lo que sea. Pero cuando yo estoy tomando mi café o desayunando, lo que sea que esté tomando, y estoy con el ordenador, sé que estoy como simplemente viendo algo. O disfrutando del contenido que esté mirando o lo que sea. Matices como este que os acabo de contar se escapan, ¿no? Tú no lo vas a ver todo eso en un mismo dibujo. Pero al yo poder mostrarte diferentes ángulos y diferentes detalles de una misma composición, puedo contar más. Y sentí que ahí, con este recurso de las viñetas, podía contar más. Vale, ahora, con este segundo dibujo llega justo todo lo contrario. Es decir, mi objetivo es el mismo. Yo quiero enseñaros, pues, un momento bastante raro para mí, lo voy a decir así, de estos días que estamos pasando en casa, que estoy pasando en casa. Y es el fin de semana. Siempre intento que sea un poco especial y hacer algo un poco diferente. Y me acuerdo que había algunos primeros días que intentaba hacer que se pareciera una fiesta, no sé. Pero aún así, era una sensación un poco rara, o sea, no sé, supongo que estaría pasando cosas parecidas en estos días encerrados en casa. Y esa noche me hice fotos y salieron algunas fotos y una de ellas fue el dibujo del retrato que estáis viendo. Y entonces, al ver ese retrato, me apetecía dibujarlo, me recordaba a ese momento de esa especie de fiesta en el fin de semana y por eso lo dibujé. Y antes he dicho que esto es el ejemplo completamente contrario al anterior dibujo. ¿Por qué? ¿Por qué? Solamente con mi cara, con esa foto, con esa expresión, ya está. Yo estoy contando lo que quiero contar. No sé si es por mi expresión, por algunos detalles que puse diferentes, como la iluminación, veis que es mucho más brusca. No más brusca, más contrastada. Es decir, puse como diferentes capas para que veas que hay más luces y más sombras viniendo de un lado y de otro. Pero, juntando eso, más mi expresión y un poco la referencia que yo tenía, que era una foto mía, ya era suficiente. No tengo que contar más. ¿Por qué no tengo que contar más? Pues no lo sé. Lo decido en el momento. O sea, no tengo ninguna regla, no tengo algo que me diga hay que hacerlo así o asá. No siempre voy a hacer una viñeta y no siempre voy a hacer un rostro aislado de cualquier otro elemento en una composición. Así que lo hago básicamente según lo que yo necesite dibujar en ese momento, lo que me apetezca. Punto, no hay más. Este siguiente dibujo ya es un poquito más diferente. O sea, es como el mismo momento en el que yo estoy un poco más pues a mi rollo y tal, con la fiesta o la especie de fiesta que me monte aquí. Y nada, y decidí pues tomarme también unas fotos y salieron como unas poses bastante interesantes que me parecían muy interesantes. Sí, esa es la palabra. Aquí se junta que además puedes identificar un poco más la situación o qué es lo que me está pasando si ves elementos concretos. Los más claros son la copa de vino que obviamente te dice pues que estoy bebiéndome una copa de vino. Lo que tú quieras interpretar de ahí. Y la frase, no le voy a dar muchas vueltas a la frase, pero como estamos viviendo mucho bombardeo de información, de tienes que ser mucho más productivo ahora que estamos en casa, haz más cosas. Y eso es algo que nos puede agobiar un montón, a mí el primero, porque yo soy una persona que puede hacer un montón de tareas y se puede meter muchísimo trabajo encima y un montón de cosas apiladas por hacer. Y no me estreso, puedo tener un montón de cosas pendientes que sé que las tengo pendientes y sé que las tengo que hacer y me generan cierto agobio, pero digo bueno, pues es que venga, las voy a sacar. Entonces, claro, cuando yo veo que ahora durante estos días se fomenta mucho más la productividad, el no hay excusas porque estás en casa, porque no sé qué, pues me ha hecho forzarme más incluso. Así que lo que creo que hay que hacer, que es importante, es hacer un ejercicio de autorreflexión, de pararte tú un momento y decidir si para ti sí es un momento de mayor productividad, de aprovechar que estás en casa y ser más productivo o no. No, quizás lo que necesitamos es al revés, pensar más en nosotros mismos, ser más egocéntricos, meterte más en ti mismo y analizar cómo estás viviendo esta situación y cómo quieres vivirla. En el caso, que todo esto que estoy diciendo, enmárcalo dentro del tema de la productividad, ¿vale? Es la forma en la que yo creo que hay que afrontar todo este tema. Total, que la frase viene de ahí, simplemente, de uno de mis momentos y de qué es lo que pienso de esta situación. En este siguiente dibujo me he sorprendido bastante de vuestra reacción y estoy muy contento por ello. No estoy nada acostumbrado a dibujar algo que no sean personas o escenas relacionadas con personas y como ya lo había empezado a practicar en el primer dibujo que os enseñaba de las viñetas, dije, venga, voy a dibujar algo que me gusta mucho, que me inspira un montón y es uno de los rincones de mi casa en el que está esta especie de bodegón con las flores, con los libros y decidí dibujarlo. Aprendí un montón de cosas y bueno, ya las cuento en el vídeo en el que hablo sobre esta práctica, así que si queréis ir a verlo, pues ahí digo todo lo que un poco aprendí y cómo cambié mi proceso de dibujo para poder hacer este dibujo. Os voy a contar una de esas cosas que he aprendido y es que son importantes los detalles para contar lo que tienes que contar. Eso es algo como muy fácil, ¿no? Que todo el mundo debería saber, pero yo no lo tenía en cuenta, no tenía en cuenta de que hay que tomárselo con más calma y esa calma hay que tomársela en detalles que sean importantes. Lo que quiero decir es que muchas veces vemos, veo, voy a decir yo, los dibujos como un todo y entonces hago el dibujo y lo hago todo igual. Pienso que obviamente tiene sus elementos y diferentes partes unas de otras, pero lo hago como una unidad. Y en realidad no tiene por qué ser así. Si yo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que igual no tiene sentido, pero si yo, por ejemplo, en este bodegón quiero destacar las plantas, pues me las tengo que currar y voy a dedicarle mucho más tiempo, voy a pensar mucho más en ellas porque es lo que quiero que destaque del dibujo. Y por el lado contrario, ver que el frutero que aparece en primer plano, bueno, aparece así como una esquinita, no es tan importante. Y aunque sí que tengo que seguir dedicándole tiempo y detallarlo tranquilamente, tengo que darme cuenta de que está en un segundo plano y que quien va a ver el dibujo lo va a ver en un segundo plano. Y eso también forma parte de contar lo que yo quiero contar y destacar la parte del dibujo que yo quiera destacar. Así que ese es como mi gran aprendizaje, uno de ellos. Pero ya os digo que cuento más en el otro vídeo. En esa misma línea hice este segundo dibujo de Llamando, que expresa uno de mis sitios favoritos, uno de mis momentos favoritos, que es tomar el sol estos días en la cama, en mi cama, en la habitación. Aquí me centré bastante en enseñaros esa parte de mi habitación y ese rincón, más que a la persona que aparece, el chico que aparece ahí con el móvil. Por eso, el proceso de dibujo es bastante similar al de las flores. Tuve un problema con este dibujo, como una especie de crisis existencial, y decidí contarla en un vídeo, así que bueno, ya está resuelta. No es tampoco muy importante, pero la tuve en su momento y la grabé. Así que bueno, tengo un vídeo por ahí que la cuenta. Por cierto, acabo de ver que Miguel, un amigo mío, a Gramonte, no sé si a alguien le conoceréis, pero ha subido vídeo. No lo he visto, lo voy a ver, pero ha subido vídeo después de mucho tiempo. Así que voy a verlo. Yo lo voy a dejar enlazado también, por si queréis ir a verlo, que es que me ha saltado una notificación justo ahora. Y ya el último dibujo que he hecho este mes ha sido una modelo, una fotografía de un fotógrafo y una modelo. Me refiero, una foto profesional. Cuando dibujas una persona es importante que tenga una pose interesante y que esté haciendo algo interesante. No tiene que ser agresivo, ni triste, ni... No estoy diciendo la emoción. Digo que simplemente sea interesante. Que veas una emoción o que veas algo. Así que quiero aplicármelo y por eso lo he practicado con una foto de una chica que me gustó un montón, una modelo. La tenía guardada en Instagram, que a veces me guardo fotos que me gustan para inspirarme. Y creo que resume bastante todo mi trabajo durante abril. Lo que he ido dibujando, los diferentes caminos que he ido haciendo. Y aunque no cuento algo personal mío, está 100% enfocado en el dibujo y todo lo que he aprendido. Sobre el dibujar fotografías y a modelos profesionales, para mí suponía como un problema moral. No un problema moral, pero bueno, todavía tengo yo como un debate interno, que lo cuento en un vídeo también. Así que estará también enlazado y si lo veis, pues podéis ir a opinar sobre ello. Tengo bastantes ganas de seguir dibujando en mayo y de ver cómo cambia o cómo cambia mi proceso de dibujo. Pero también tengo ganas de seguir teniendo ganas de seguir dibujando, que es importante para mí. Así que a ver qué pasa este mes que viene. Y muchas gracias por haber visto este vídeo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!